Miren ustedes, hay mucho miserable suelto, hay mucho mamponero que debería a lo mejor estar jubilado, no por edad, posiblemente porque los oyentes le han abandonado. En Israelio solo queda Federico Jiménez Los Santos y algún que otro personaje digno durante el fin de semana que ya veremos lo que aguanta. Yo si quieren les hago a ustedes un listado de los que han abandonado el radio, desde mi amigo César Vidal, pasando por mi amigo Juan Carlos Girauta, por cierto Juan Carlos Girauta está en esta casa, un sinfín de colaboradores y lo que es peor, miles y miles y miles de oyentes. Si alguien está solo es Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos no está para dar lecciones de nada ni de ningún tipo. Es un sujeto que se lo debería hacer mirar, porque como siempre les digo, la soberbia es muy mala consejera. Los enemigos de Vox son los enemigos de Santiago Abascal. Ustedes les reconocerán por sus actos. Todo el que cuestione la presidencia o el liderazgo de Santiago Abascal es enemigo de Vox y me atrevería a decir que es enemigo de España. No debemos caer en la tampa. Vox es la única alternativa parlamentaria que nos queda. No es el relevo. Fulcias mediáticas, clase política, atacan a una formación que lo quieran o no ver. Es una amenaza para ellos y es una formación que está en alza. Toda opción triunfante en Europa, se lo recuerdo a ustedes, antes las dieron por muerta o por desaparecida. Estamos en lo mismo como me recordaba mi amigo de la fuente. Estamos ante lo mismo. Antes del gran triunfo de Mairepén en Francia, le daban por desaparecida. Y no les cuento a ustedes lo que está pasando en Alemania con alternativa por Alemania, que en algunos Lander está cerca del 30% en intención de voto. Sería la fuerza más votada. Así que no nos dejemos engañar. Vox está en esa travesía del desierto, en esos ataques injustificados por parte, entre otros, de los que deberían ser sus socios si en verdad dicen que quieren combatir a Sánchez. En lugar de colaborar con ellos. Vox ha detectado que en España se está dando un golpe de Estado. Mientras medios de comunicación y partidos, insisto, que deberían estar en contra de Sánchez, han tomado el atajo o el camino de atacar a Vox. Hoy es el último día para la presentación de candidatos a presidir el partido. ¿Ustedes piensan que a día de hoy sería posible un Vox sin Santiago o Abascal? No se engañen. No. Efectivamente, ha podido haber gente que estaba desubicada, que pensaban que esto iba a ser un Partido Popular bis. Sobre todo aquellos que no tuvieron cargo en el Partido Popular y que se vienen a una organización que es otra cosa más allá de una agencia de colocación. Y ahí radica el problema. El que no esté a gusto y viene del Partido Popular, por supuesto tiene dentro del derecho de irse a su casa, de volver al Partido Popular. Pero claro, si me dicen que está mejor el Partido Popular que Vox, por cierto, los mismos que taparon la crisis de liderazgo en el Partido Popular con Mariano Rajoy o con Casado, que se nos ha olvidado. O algunos que otros diputados que no repitieron en las listas. Hay mucho intoxicador profesional. Y no hay porque, más allá de cualquier otra consideración, Vox ahora mismo representa la alternativa, como les he dicho, y no el relevo. ¿Significa que todo en la organización se está haciendo bien? Posiblemente no. ¿Pero significa que se va por el buen camino? Posiblemente sí. Bueno, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy.